En primera fila Ay Dios Santo, Dios, Dios, Dios ¿Me tengo que agarrar la cabeza? La cabeza y el pantalón porque lo que hoy vamos a mostrar O sea, lo que... Mira, mira, espera, 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 espera Escúcheme mi hermano Alan Tiene que llegar bien Inés Porque si no Inés... ¡Está de pedida! Ya, ok ¿Qué pasa brother? Si alguien va a hacerme daño Y yo tengo que protegerme con algo Como un superhéroe que es usted Papá que... O sea, papá querido Y hago esta operación ¡Fuá! No, no, no Lo vamos a hacer hasta que salga Chavo, parate ahí A lo mejor en ese lado, mira, ahí está Ya, ok Entonces yo hago ¡Fuá! ¡Muy bueno, papá! ¿Ah? ¿Es el capital de América? Sí, versión popelita Y fue mi amigo Esto está en pie Y no me dejó Ya, papá No te hay más Ya me reconoció O sea, ahora cuando vaya por la calle Va a decirme que yo soy el capital de América, brother Pero, ¿en serio estoy en el capital de América? Papá, ya quisiera ¿Y nunca me lo dijo? Sí, soy el capital de América Versión pobre Ya quisiera, brother Hoy Ya Señoras y señores de todo el país A partir de hoy Jueves Sí, hoy No mañana ni ayer Sino hoy Amigos de Plan B Hoy Esta película, mi hermano, llegó Esta película y hasta acá Esta película vino para quedarse, papá Y no solamente estreno nacional Estreno mundial Hoy Toda la familia boliviana está con el mente invitada No sé si hace falta que presente la película, brother Yo creo que no Vamos a presentarte Vamos con el traiga Así, que entremos como karatecas Dios Usted, Gonzalo Y todo el país Presten mucha atención Porque a partir de hoy Jueves 34 ¿Qué fecha es hoy? 20 30 30 Yo 34 Es que es una fecha que va a marcar un hito Es como el hipo Pero este es un hito Así que señoras y señores Tenemos el trailer De la película Avengers 2 I was designed To save the world People who look to the sky and see Hope I'll take that from them first There's only one path to peace Their extinction I tried to create a suit of armor around the world But I created something terrible Artificial intelligence It's called the Ultron Program I'm sick of watching people pay for our mistakes Isn't why we fight so we can end the fight and go home Well, we're amazingly killed Here we all are Nothing but our wit and our will save the world We'll stand and fight No way we all get through this I got no plans tomorrow night I'm always picking up after you boys We can tear them apart From the inside From the inside That's the best you can do Carajun Carajun Y si se han dado cuenta En el tren de la película Casi no se muestra el escudo del Capitán América Porque se lo que la saca papá Y hoy lo vendo en los cachos No, mentira Vaya, hermano Impresionante, o sea, esto es definitivamente el mejor exponente de la ciencia ficción No quiero hacerme yo al VIP y al invitado especial ni nada, ¿no? Pero hay gente como yo Que ya fuimos a ver el estreno, ¿no? O sea, la premier, papá querido Y me quedé, pues, anonadado Bueno, no cuente la película, pero cuente el sentimiento Es un sentimiento urbano Realmente espectacular Usted sabe, mira Usted ha visto que la primera película tiene un enemigo en común Sí Pero ahora, no voy a decir bien Pero los enemigos de los Vengadores Tienen que ver con los Vengadores Así nomás, mi hermano Los enemigos de los Vengadores tienen que ver con la película Exacto, tienen que ver la película Oiga, ¿y sabe qué, hermano? Si a la 1 le ha gustado ver a Hulk, Iron Man, Thor Ver también a Flecha Verde Verlo también a... A ver, está Hulk Capitán América Iron Man Está también Flecha Verde Y la nena, que no recuerdo cómo se llama, bro ¿Le ha gustado verlos juntos? Sí La 2 está espectacular, hermano La vida negra Muchas gracias por el dato No tiene idea cómo están las 2 Unos aspectos especiales, brother Y es Si la 1 era un 80% acción Esta es 150 Más Pues sí Espectacular Exactamente Y nosotros mandamos cámara para poder ver cómo la gente disfrutó en lo que fue la premiere de Vengadores 2 Veamos Anoche la película de los superhéroes más extraordinarios de todos los tiempos Se cenó en uno de los cines más importantes de la ciudad Por primera vez en Bolivia una premiere de Marvel Vamos a tener la oportunidad de tener Anistrano Mundial, ojo, ¿no? La película dura 2 horas y media En 3D Y bueno, vamos a tenerla esta noche por trato subtitulada Pero vamos a poder verla en formato también 2D y doblada Todo el público boliviano queda cordialmente invitado a poder participar de esta gran película Que es Avengers, la era de Ultron Y te comento que las entradas ya en preventa se agotaron para la medianoche Y también para el primer día, que es el día jueves, el día del estreno Grandes y chicos se dieron cita para disfrutarte 140 minutos de acción y aventura Donde los niños demostraron su fanatismo por Avengers La verdad que está espectacular Fígan que está con algún personaje Claro, Capitán América Bien ¿Tú fanático? Sí ¿Cuál es el personaje que más te gustó? Iron Man Cuando Iron Man se volvió más grande ¿Qué es Iron Man? ¿Y tú? Ultron ¿Cuál es la parte más que te gustó de la película? Eh, cuando todo lo hace con su martillo No hay... no hay... no hay... no hay... no hay... Tienes un zombie En hora buena Papá querido, a partir de hoy Todas las familias bolivianas tienen que ir El fin de semana, señor, señora, compre sus entradas lo más antes posible Porque va a estar más lleno esto Bueno, la recomendación, que es lo que yo sugiero Señor que lo de profesión Ya Compre sus entradas con anticipación, como decís vos Inclusive un día, dos días antes Cosas que vos llevas tranquilo No tenés que hacer la cola Porque de verdad hay colas largas Sí, sí Entonces vos llevas tranquilo Compras tus pipocas Te entras ¿Yo qué hago? Yo espero al final para verla Ya Vamos a ir adelante Poner los piececitos Me encanta Esta película está... Bueno, ¿qué más nos puedes contar, mi hermano? No voy a meter más No quiero meter las patas Ahí Sí, porque después los fanáticos de Marvel van a darme duro Pero impresionante Sí Esa es la palabra que lo define Es más Podría decir Que está un poco más buena Que Rápido y Furioso ¿Más buena que Rápido y Furioso? Más buena que Rápido y Furioso Ah, no Dice que es la tercera película más tequillera De la historia De la historia La primera La primera saga, sí Con esta le va a ir mucho mejor Si la primera fue mucho mejor Esta está muy, pero muy buena Así que todo el mundo vaya entonces a ver Avengers 2 Que va a estar espectacular A partir de hoy El fin de semana Vayan al cine Si no tienen actividad Para hacer Entra con el escudo Usted dice Soy yo ¿No ves este rostro? Sí, la mera Claro, ¿no? La capital de América Claro Es que es una identidad exclusiva Por favor Ahí está entonces Pelamos de esta manera Esto que es Primera Fila En primera fila